De la más relevante es el sábado, cerca de las 20 horas aproximadamente, el personal de la Comisaría Primera toma intervención por un masculino que se comunica de 47 años, que en Gobernador Paz, al 1500, él estaba conduciendo su camioneta, y en ese momento dos masculinos que se encontraban en la vía pública, uno de ellos se mostró agresivo, por lo cual con una bolsa que tenía en la mano, intenta provocar daños sobre la camioneta golpeándola. Este masculino acelera para evitar mayores inconvenientes, toma conocimiento personal de las diferentes jurisdicciones, principalmente de la Comisaría Primera, con algunas características de vestimentas que daba este hombre, habían emprendido la huida, y cerca de la intersección, Gobernador Paz y Don Bosco, es demorado uno de ellos, un masculino de 23 años, que habría sido el causante del golpe con la bolsa, en ese lugar se encontraban dispersos algunos elementos de informática que contenían este elemento. Se mostró agresivo con el personal policial, igualmente es demorado, toma conocimiento fiscalía también, en el momento de ser demorado con el personal policial, también efectuó un golpe sobre uno de los móviles, por esta razón, bueno, toma intervención fiscalía, se pone en conocimiento de esto, toma las medidas pertinentes del caso, y queda detenido, es trasladado hacia el Hospital Regional de Ushuaia, y luego alojado en los calabozos de la Comisaría Segunda. Otra de las informaciones tiene que ver en la madrugada de la detención de una abuela y sus nietos. Sí, esto se dio mientras, el personal de la Comisaría Segunda, mientras estaban realizando prevención, pueden observar un vehículo, el cual uno de sus ocupantes tenía medio torso fuera del mismo, en el momento de identificarlos, había un masculino que era mayor de edad, y dos masculinos menores de edad, ambos de 17 años, los cuales estaban alcoholizados. En ese momento, se toma intervención con personal de género y familia, siempre que hay menores prevenidos, se da conocimiento a esta comisaría, mientras llega el personal policial, se hace presente un femenino de 58 años, quien dice ser la abuela de estos dos masculinos, y exige al personal que se los libere. También llega un menor de 13 años, bueno, se empieza un forcejeo con el personal policial, quedan detenidos entonces en la faz contravencional este femenino, y un mayor de edad más, y los tres menores son trasladados a la Comisaría de Género y Familia. Gracias por ver el video.